Nunca supe bien como compartir Nunca comprendí pero un día al fin Todo se cruzó, mi vida es más real De pronto enseguida aprendí a amar Ahora que no estás no puedo respirar Ya casi no recuerdo cómo caminar Sin tus pasos voy, nadie me sabe guiar Te necesito urgente, ya no puedo más Es imposible no pensar Es imposible no extrañar Vuelve a mí, quiero amarte Yo sin ti no sé seguir Vuelve a mí, quiero cuidarte Oh, mejor sálvame a mí Vuelve a mí Ya no hay canción que pueda escuchar Si canto alguna nota me desgarrarás Ya no hay palabras que pueda hablar Mi corazón estalla y quiere gritar Me es imposible no pensar Me es imposible no extrañar Vuelve a mí, quiero amarte Yo sin ti no sé seguir Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve a mí, quiero amarte Yo sin ti no sé seguir Yo sin ti no sé seguir Vuelve a mí, quiero amarte Yo sin ti no sé seguir Vuelve a mí, debo cuidarte Oh, mejor sálvame a mí Vuelve a mí Vuelve a mí, vuelve a mí